Música 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 también y el señor colomba 100 metros de Perú el señor y el señor que se le amitaron y yo soy su señor Miguel con Ay amor, ya no sé que voy a ser contigo Me mandas a volar y quieres ir conmigo Luego que te veré para que vuelvas a ser Ay amor, ya no sé que voy a ser contigo Me mandas a volar y quieres ir conmigo Luego que te veré para que vuelvas a ser Amor